Bienvenidos queridos y queridas vecinas a esta segunda entrega desde la ventana de los tiempos Custodia Gómez 1996, Abarán, segundo curso de Abarán acercamiento a una realidad, un lugar de encuentro en el cual nuestra vecina custodia seguiría transmitiendo el origen de alguna calle de Abarán, Espaldas de San Damián. En 1885 aparecería con este nombre, siendo en este año cuando en Abarán acontecería una epidemia de cólera en la que murieron muchas personas y creemos que el nombre de Rosario se debió a dicha situación. El día 10 de mayo de 1931 se llamaría Fermín Galán, un militar español que conspiró contra Primo de Rivera. Plaza de la Era, aparece en 1889 con este nombre y si las calles midieran su importancia por el número de oficinas bancarias que tuvieran, podemos decir que ésta es el centro neurálgico de nuestra localidad. Y es que cuando surgió estaba emplazada en las afueras y las construcciones que predominaban en ella eran almacenes, como no, de fruta y conserva. Es una foto de esta calle en la que figura el cartel anunciador de la conferencia de este año y más exactamente donde se encontraba el almacén de Nicolás y donde se encuentra también actualmente el Teatro Cervantes. Y allí, en aquel lugar, llegó por primera vez el teléfono y el telégrafo. Calle Gánovas, una calle que recibió dicho nombre entre 1894 y 1930, siendo dirigente del Partido Conservador durante la regencia de María Cristina. Calle Doctor Molina, calle que comenzó a denominarse de esta forma desde el 25 de marzo de 1983, siendo médico titular de Avarán desde 1930 hasta 1971. Un doctor que renunció a importantes destinos por ejercer, a veces caritativamente, en nuestra localidad. Calle Iglesia, y es una calle bastante antigua que no ha sufrido variación en cuanto a su nombre. Y es que se encuentra cerca de la iglesia de San Pablo. Tenemos constancia que ya estaba allí en el siglo XVII, siendo una de las principales. Y es que en 1760 tenía un total de 37 casas, un número bastante elevado de viviendas si comparamos con la que existen hoy en día en aquel lugar. En ella se encontraba la casa donde vivía el representante de la encomienda del Valle de Ricote, Joaquín Gielo Gómez. Y después vivió Don Anselmo y sus hermanos. Es la parte de la calle en la que se encuentra el popular atrio, y bajo el mismo, la bóveda. Calle Larga, 1894. La parte superior era un gran reto para superar, y aparecía con el nombre de Ingeniero Falcón entre 1910 y 1930 en el Consitorio Avaranero. ¿Quién era Ingeniero Falcón? Era un técnico que pudo solucionar los grandes problemas que existían en dicha calle, ya que subir a la ermita desde San Pablo suponía escalar mediante escaleras y, como no, sufrir lo más parecido a una romería.